Este jueves un fuerte incendio ocasionó la movilización de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca y personal de Protección Civil Municipal. El fuego fue registrado en una vivienda ubicada en la Agencia de Pueblo Nuevo sobre la calle Constitución. La fuga de gas fue la causante de la explosión en la vivienda particular, dejando como saldo pérdida total de domicilio sin personas lesionadas o fallecidas. Con lágrimas en los ojos, José Gómez Juárez, propietario del inmueble, mencionó ser policía vial del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, quien pese a que no estaba en jornada laboral, mencionó junto a su familia se encontraban fuera de la vivienda, pero una llamada de vecinos lo alertó cuando prácticamente ya había perdido todo. Pues yo salí como a las 11 de la mañana, porque estoy de vacaciones, mi esposa se va a trabajar y yo también soy trabajador del municipio, soy policía vial, municipal, y me avisó una vecina que mi casa se había quemado y como pude llegué. Y así me quedé sin nada, pues todo se quemó. Pero gracias a Dios, estamos bien. ¿Cuántas personas habitan en este lugar? Tres, es mi esposa, mi bebé y yo. ¿Estaba sola en la casa? Estaba sola en la casa. ¿Hace aproximadamente a qué horas le avisaron de lo ocurrido? Si en sus posibilidades está poder ayudar a esta familia, no duden en comunicarse a los teléfonos de MVM Televisión, para que juntos hagamos llegar la ayuda humanitaria. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.